Quiero cantar contigo, hija de Sion, el cántico que tú cantaste en nombre nuestro. Quiero cantar contigo, María, Nueva Jerusalén, las grandes obras, los grandes cambios que hace Dios en el corazón del hombre, en el corazón de la sociedad. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva. Porque ha mirado mi pequeñez, las generaciones me felicitarán, porque el poderoso hecho obras grandes por mí. Su nombre santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Proclama mi alma, proclama mi alma, que danse proezas con su brazo. Piñe la gracia del Crocos del Temp culturalmente a sus conformidades comunes medios de vida. Piñe el corazón, espraza a los soberbjos de corazón. Tirrete el trono a los poderosos. Brille en el decenso, a los humildes. A los hambrientos, los colma de bienes. Y a los tricos, los despide el vacíos. Dios despide vacíos, proclama mi alma, proclama mi alma. Dios despide vacíos, proclama mi alma, proclama mi alma. Por siempre proclama mi alma, proclama mi alma. Dios despide vacíos. Dios despide vacíos.